Top 3 Mejores Convertiplanos del Mundo Hola que tal, como están mis estimados suscriptores, en este nuevo video vamos a conocer a los 3 mejores convertiplanos del mundo Un convertiplano es una aeronave rotada de alas fijas convencionales y propulsada por hélices cuyo eje de rotación es orientable lo que lo convierte en un híbrido entre el avión y el helicóptero esta es una tecnología relativamente nueva que está entrando en servicio con las diferentes fuerzas armadas del mundo y bueno sin más empezamos con el top, a ver que opinan 3 Convertiplanos Leonardo AW609 El AW609 es una revolución en el transporte aéreo punto a punto ya que combina la velocidad, el alcance y la comodidad de un avión de ala fija con la conveniencia y flexibilidad de un helicóptero El AW609 de rotor inclinable es ideal para una amplia gama de misiones, entre las que se incluyen transporte VIP y ejecutivo, misiones de búsqueda y rescate, SAR, servicios médicos de emergencia, EMS y servicios energéticos y ofrece un nivel de rendimiento sin precedentes El AW609, que vuela casi el doble de velocidad que un helicóptero convencional, cuenta con una cómoda cabina presurizada diseñada para volar de manera eficiente a 25.000 pies La aviónica digital VFR-IFR cuenta con controles Fly-by-Ware triplemente redundantes para reducir la carga de trabajo del piloto y maximizar el conocimiento de la situación El AW609 está diseñado para volar en condiciones conocidas de formación de hielo y cumple con los requisitos más exigentes de la FAA para aviones de ala fija y helicópteros, incluida la operación con un solo motor y la autorotación El AW609 tiene un peso de 8 toneladas, su carga útil es de 2.721 kilogramos, su tripulación es de 2 y tiene capacidad para transportar a 9 pasajeros Su velocidad máxima es de 500 kilómetros por hora y su alcance máximo de 1.389 kilómetros y 1.852 kilómetros con combustible auxiliar El AW609 realizó su primer vuelo el 6 de marzo de 2003 y aún no hay fecha para su entrada en servicio 2 Helicóptero utilitario VELS V280 VALOR El VELS V280 VALOR es un avión de retorno basculante desarrollado por VELS Helicopters para el programa Futuro Vertical Lift FVL del Ejército de los Estados Unidos El V280 realizó su primer vuelo el 18 de diciembre de 2017 El 5 de diciembre de 2022 el V280 fue elegido por el Ejército de los Estados Unidos como gobernador del programa Futuros Aviones de Asalto de Largo Alcance para reemplazar al Sierkowski OH-60 Black Hawk El V280 está diseñado para alcanzar una velocidad de crucero de 280 nudos, 520 kilómetros por hora De ahí el nombre, V280 Y una velocidad máxima de 300 nudos, 556 kilómetros por hora Un alcance de 3.900 kilómetros y un alcance de combate efectivo de 1.480 kilómetros El peso máximo al despegue es de 14.000 kilogramos El V280 tendrá una tripulación de 4 personas y será capaz de transportar hasta 14 soldados Y podrá transportar externamente un obús M77A2 de 4.500 kilogramos de peso Aunque el helicóptero inicialmente está diseñado como un helicóptero utilitario VELS también está trabajando en una configuración de ataque 1 VEL Boeing V22 Osprey El VEL Boeing V22 Osprey, águila pescadora en inglés Es una aeronave militar polivalente, catalogada como convertiplano o aeronave de rotores basculantes Que tiene tanto capacidad de despegue y aterrizaje vertical VTOL Como de despegue y aterrizaje corto STOL Fue diseñado para combinar la funcionalidad de un helicóptero convencional con las capacidades de alta velocidad de crucero y largo alcance de un avión turbohélice Este aparato es único en el mundo VEL Helicópteres y Boeing Helicópteres comenzaron a desarrollar en 1983 un helicóptero con estas capacidades A pedido del Departamento de Defensa de los Estados Unidos Debido a lo complejo del programa, el V22 Osprey entró en servicio recién en 2007 con el Cuerpo de Marines y en el 2009 con la Fuerza Aérea de Estados Unidos Y en 2020 la Fuerza de Autodefensa Terrestre de Japón recibió 17 de tercero naves Las elevadas prestaciones del Osprey le confieren una gran versatilidad y capacidad multimisión Transporte de tropas, asalto aero transportado, apoyo al combate, infiltración y extracción de fuerzas especiales Búsqueda y rescate en combate, evacuación sanitaria, logística y aprovisionamiento El V22 Osprey es además el helicóptero más veloz del mundo Alcanzando una velocidad máxima de 565 kilómetros por hora Puede transportar 9070 kilogramos de carga interna o 6800 kilogramos de carga externa